¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Mario y Luigi Viaje al Centro de Bowser y a ver... Vamos a seguir. Por aquí no queda nada. Ah, bueno, ahí hay una puerta, pero no sé si se puede o no se puede. No me acuerdo. Vamos a ver. Por cierto, no he tocado nada del sonido porque yo lo oía... Ah, no, vale, eso había que quemarlo. Yo lo oí bastante bien, entonces... No... He pensado que no hacía falta tocar nada del sonido, que se oía bien y ¡pum! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hijo de verdad! ¡Eh, eh, eh! ¿De qué vas? ¡Tan rápido! ¡Venga! ¡Ahí! Se había ido muy rápido para atrás. ¡Venga! ¡Eh, Grákovich! Por ahí va. ¡Eh, para! ¡Déjale flotar por ahí! ¿Qué es tu cara de sorpresa? ¿El olvido de mi persona empezaba a invadirte? ¡Oye, yo te conozco! ¡Tú eres el que me convenció de comerme ese champiñón raro! ¡Tienes corrección! ¡No estaba lleno de delicia! ¡Un bocadito muy especial llamado champi vórtice! ¡Yo, Grákovich, lo inventé para ayudarte a ti a aspirarlo todo! Y yo, Grákovich, aunque ponga Fawful, es un Grákovich Fawful de todas las judías. Igual que la otra era Centella Aurelia de todos los astros. Este es Fawful Grákovich o Grákovich Fawful, da lo mismo, de todas las judías. Te apuesto a ti que no te acuerdas de nada. La absorbiste todo como un cochino con jarabe en un bufe libre. En un bufe de creps. De crepas, un poco de creps. Bueno. He dicho bufe libre porque suena más español, la verdad. Y después decidí que daba sueño. Y luego te puse en la cueva. ¿Pero por qué? ¿Qué problema tienes conmigo? ¿Problema? No hay problema. Grákovich no tiene problemáticos. Lo que sí hay es un objetivo. El reino champiñón. Será todo mío. Todo el reino champiñón se esparcirá ante Grákovich como la mantequilla en el pan. Primero hinchar a los habitantes con los champiñones globus. O redonditis. Después alimentar a Bowser con el champivórtice y utilizarlo. El plan de Grákovich resplandece con brillantez. Pero todavía faltan cosas en adición. Lo que te falta es un tornillo. No necesito tornillos. Quiero el reino champiñón. Primero el conquistamiento del casillo de Peach. Y después... Y después 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 y también el castillo de Bowser. Será convertido en el castillo de Grákovich reformado y a estrenar y bien comunicado. Espera, espera. ¿Qué dices que quieres hacer con mi castillo? Oye, oye, oye. ¿Qué es todo esto de destrozar el castillo de Bowser? Pobrecito mío. A una vez que no ha hecho nada. ¿Qué? Va, no importa. No conseguirás conquistar mi castillo. Ya lo veremos. De todas formas, Grákovich pensó que dormirías más que un oso vago hibernatorio. Y estoy pensando que deberías dormir más. ¡Cervil, acá! Oye, regresa. Veremos el mitado. ¿Quién es Cervil? Ah. Un Bowser pero armadillo, cerdo o algo. Tú no necesario. Prueba la derrota. ¿Y a probar la derrota? Tú vas a probar mis puños. ¿Probar puños de tú? Creo que no. Gusto no tengo. ¿Lo que dices? No me vuelvas loco con donde haría sin sentido. Sentido es para débiles. Tú, escucha, bitch. No más. Señor Grákovich, nuevo rey. Ahora, tú no necesario. El señor Grákovich dice a dormir. Ahora, ¡a dormir! Bueno, me ha sido un poco bousy esa. ¿Cuál es tu problema? Nada de lo que dices tiene sentido. Ya me has colmado la paciencia. Si me colmas la paciencia, me... Y cuando me enfado, tengo que golpear cosas. Así que prepárate. Tengo un diseño muy parecido estos dos. Tengo batalla. ¡Cervil! Que tiene un grande puñetazo. Podría haber sido mejor. Cuando más cargues un puñetazo, más dolor recibirás en tu cara. Si recibes un puñetazo cargado hasta el último segundo... Cervil, ese es el momento para el golpe. Pero más atención. Si oprime X cuando justo atacaste, tendrás dolor. ¡Ese puñetazo es como un sándwich de peligro! ¡No es sabroso, Bowser! ¡Eres mucho problemático! Todavía no se puede cargar más. ¡Ese champiñón tan raro hace que me sienta fatal! ¡Así no podré ganar! ¡Eres débil, el más débil! ¿Qué? ¿Cómo? Esto no termina aquí. Intenta mejorar. Nadie se burla de Bowser y vive para contarlo. Lo que pasa es que estoy un poco malito. Me sentiré mejor en cuanto encuentre unos cuantos alfeñiques... ...que golpear y vuelvo a tener un nivel digno de mi grandeza. ¡Eh! ¡La de ahí dentro! ¿Me oyes? ¡Ay, Dios! Que me da un poco la tos de poner la voz de Bowser. ¡Claro que sí! Parece que Grákovich quiere conquistarlo todo. ¡Escucha! ¡Me voy a mi castillo! ¿Cómo? ¡Imposible! ¡Tienes que ir al castillo de Peach! ¡Tenemos que ir al castillo de Peach! ¿Crees que estoy a tu servicio? ¡Te traigo también un café! ¡Escucha! ¡Mi castillo está en peligro! ¡Tenemos que ir ahora mismo! ¡No dejaré que ese tipo raro se lo quede! Bueno, te entiendo. Haz lo que tengas que hacer. Por ahora solo nos quedará esperar. Pero Bowser es algo débil. Podría que ocurran cambios dentro de su cuerpo. ¿Un Goomba gordo? ¿Un Goomba gordo? ¿Comilón? ¡Nyamumba! ¡Nyamumba! ¡Vale! ¡Ahí! Se ve como... Como brilla como el martillo. Vale. ¡Pero es un chiquitín! ¡Pero es un chiquitín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese no hace falta ni atacarle realmente! ¡Ese... Solo con tocarlo muere! ¡Qué gracia! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Muere, tío! Bien, no está mal. No sé qué he ganado. No, vale, nada. Pensaba que había ganado algo de esto. Que no lo he visto. Por aquí hay camino. Por aquí también, aunque se habrá que quemarlo. Por aquí tampoco puedo. Por aquí no lo he visto. 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 Yo voy a subirle más el ataque. No, esto. Por si acaso. Bueno. Me hace gracia que en el otro... Y este en vez de bigote es cuerno. Me hace gracia que en vez de un Lakitu sea un... Pollo super picante. Río. Vale. Por ahí necesito quemar. Tú. Mierda. No le he dado. Bueno. No pasa nada. ¿Cuánto le he quitado ahora? 24. ¡Ja! Ha sido un poco loco eso, ¿eh? Pero... Bien. ¡Hala! Una gran bestia se aproxima. ¿Quién habla? Hablo de ti. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Ah, no busques. ¿Por qué no me encontrarás? ¿Cómo es describirme? Soy tu voz interior. Soy tu conciencia. Estoy en todas partes. Soy todo lo que eres. De alguna forma estás unida a mi conciencia. Comenzamos nuestro viaje. ¡Cierra la boca! Ah, qué poco perspicaz. Con la ira no conseguirás nada. No importa dónde vayas. Hablaré cuanto quiera. ¡Cállate! No te causaré ningún daño. Nuestras mentes están unidas. Es algo muy fortuito. Tanto que te enseñaré algo. ¿Enseñarme qué? ¡Habla rápido! Destruye esa roca y lo verás. Utiliza tu fuerza interior. Muy bien, ahí está. Esto es un chacra... Un chacra... Un chacra... Canaliza las ondas de energía y conecta la tierra con el espacio. No sé de qué me hablas. No usas palabras raras. No te preocupes por los detalles. Toca el chacra... No te preocupes por los detalles. Un segundo. Si te mueves no funcionará. No te preocupes por los detalles. No te preocupes por los detalles. Este lugar está bonito. No. Ahora viajaremos... Viajaremos... Con la mente. ¿Otra vez aquí? ¡Qué raro! ¡Un viaje en círculo! Asombroso, ¿verdad? Los poderes cósmicos Nuestro viaje nos ha llevado A un lugar grabado en tu mente ¿Lo entiendes? No, porque te falta perspicacia ¡Deja de decir tonterías! ¡Llévame a donde estaba! Con ira no conseguirás nada ¡Vuelve a localizar por ahí! Cueva del Cabo Caries También vaya nombre Elige el lugar donde estaba Si viaja hasta ahí con X Salida del Cabo Caries Vamos, un TP En vez de por tuberías Como Mario y Luigi Con chakras ¡Qué divertido! Sí, parece sorprendido ¡No está mal! ¡Eh, tú! ¡Llévame a mi castillo! ¡Y deprisa! Ni siquiera yo puedo cumplir ese deseo Solo podrás viajar A los chakrailes Que ahí les he encontrado Si el chakrail de una zona Está escondido No podrás visitarla La mente funciona así Cuando encuentres un chakrail Se grabará en tu mente Entonces podrás viajar hasta allí ¡Es demasiado complicado! Te falta perspicacia Si te topas con un chakrail En tu camino, tócalo No encontrarás chakrailes Con solo caminar Son ondas Son ondas Su energía y su esencia Están escondidas Prueba a destrozar Todo lo que veas Eso no No es que me importe Pero ¿Quién eres? ¿Quién soy? Yo resido en este reino Eso es todo lo que puedo decir Y ahora me despido ¡Oye! ¡Oye! Ok Bueno Podría ser peor Supongo Venga Lago, burbujas, playa de la placa Placa, placa Pobres, aquí no puedo hacer mucho Tune subterráneo bajo construcción Por ahí no se puede Vale, me dice por ahí Por el camino rojo Sí, porque por aquí tampoco puedo Es otro camino rojo así que me marca Pero tengo que hacerlo escalando Y todavía no sé escalar No sé escalar No sé escupir fuego No sé hacer una puta mierda Ya Venga Jefecillo A lo mejor Ahí Pollo picante Por dos Bienvenidos a la playa de la placa O sea, caries, placa Todo tiene relación con los dientes En fin Curioso Mira, mira todo Que realmente Todo esto son caries también No sé si en España No sé si en España el nombre lo cambiaron Ha llegado al reino champiñón Balsa Fit Súbete en la balsa de equilibrio Y golpea las rocas de la costa Vale, sí Eso es para Mario y Luigi Supongo Ah vale, ese no Ah vale, ese no Eso es para mí Seba A ver No sé si No hay No hay Es la Es la Obje Ya entiendo Bueno, me he dejado una moneda, da igual ¿Un Poké de dientes? Esto es muy raro Dentudo Vaya mierdecilla de bicho Bueno, a ver, mierdecilla, pero tiene bastante vida el cabrón Las cosas como son Pero no parece difícil Venga Que me dispara un virus estos del Dr. Mario Claro, de caries y tal, supongo Una bacteria será Creo que eran bacterias, no virus Lo del Dr. Mario Y bueno Da igual, una cosa u otra No es lo mismo, obviamente No hay que confundirlos nunca Hola ¿Quién me habla? ¡Eh, caballero! ¡Ay, cielo! ¡Eh, caballero, señor Tortugón! ¡Caballero, ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Ayúdenme a mí, s'il vous plait! ¡Eh, qué idioma hablas! ¿Y qué haces aquí? ¡Ah, me has visto! ¡Bonjour! ¡Qué tipo de... ¡No, qué mal educado soy! ¡Soy un mesiel de bloc! Y le pido que me preste atención Estaba limpiando mi colección cuando... ¡Fue desastroso! ¡El puente se cayó al agua ante mis atónicos ojos! ¡Mesiel Tortugón, tiene el aroma de un caballero, oui! ¡Y los caballeros ayudan a los que lo necesitan, oui! ¡Puto cabacho de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé a lo que hueles! ¡Pero hoy no soy yo! ¡Estoy ocupado! ¡No me importan tus lloriqueos! ¡Esperé, se lo suplico! ¡Buen mesiel Tortugón! ¡Sé que el aroma es suyo! ¡Ya deja de gritar! ¿Y por qué iba a ayudarte, cabacho de mierda? ¿Cómo puede decir eso? ¡Tiene mucho que ganar! ¡Le daré una recompensa! ¿Qué? ¡Recompensa! ¡Ah, tiene curiosidad! ¡Maravilloso! ¡Fantástico! ¡Uy! ¡Usted tiene espíritu de bloque, mesiel Tortugón! ¡Un espíritu intenso y fiero! ¡Uy! ¡Usted tiene el poder! ¡Fíjese en esto! ¿Qué le pareces tú? ¡Le daré esta maravilla! ¡Su espíritu de bloque sale de su barriga y llega por este bloque! ¡Qué problema tienes! ¡Es solo un bloque tonto! ¡Ah, su lengua! ¡Muérdala! ¡Este bloque es magnífico! ¡No hay nada malo en este bloque! ¡Los coleccionistas pagan un millón de monedas por él! ¡Es único! ¡Es único! ¡Uy, uy! ¡No sé cómo se pronuncia! ¡No sé! ¡Putos cabachos! ¡Los agravará cuando lo golpee! ¡Uy! ¡Será una gran sorpresa, mesiel Tortugón! ¡Una sorpresa, eh! ¡Bueno! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, gracias! ¡Merci! ¿Es usted de un caballero? ¡Mire esto! ¡Esta pequeña isla! ¡Está frotando en el océano! ¡Una sorpresa para usted, no! ¡Una sorpresa para usted, no! ¡No! ¿Desacuerda en la playa? ¡Si tiradilla movería toda la isla, oui! ¡Va! ¡Solo hay que tirar! ¡Puedo hacerlo sin tirar! ¡Ahora verás el poder de Bowser! ¡Ah! ¡Algo está pasando en el brazo de Bowser! ¡Cámara de bíceps! ¡Es el músculo del brazo de Bowser! ¡Está reaccionando! ¡Seguro que está moviendo transportando algo! ¡Parece que le inter... parece un interruptor! ¡Maria, cuidado! ¡Ah! ¡Es como si me dejé aumentara por momentos! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Au! ¡Ahí! ¡Aaah! ¡Creo que hemos estimulado los músculos de Bowser! ¡Están creciendo! ¡Ven! ¡Intenten golpear más bolas de luz! ¡Au! ¡Au! ¡Ahí! 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 ¡Venga! ¡Hala! ¡A bastar! ¿No? Bueno, he fallado algún golpecito, pero... Por lo general, bien. ¡Ahí, entiendo! ¡Si simulamos el cuerpo de Bowser como ahora! ¡Su fuerza aumentará mucho! ¡Aaah! ¿Qué te parece? No puede. Hmm, extraño, el mundo parece estar boca abajo... Pero eso no importa, me ha ayudado y se lo agradezco. Basta ya de charla, dame ese bloque sorpresa. Ah, por supuesto, el bloque de moi, el bloque fantastique. Cantemos la canción del bloque. ¿Vagabúa? 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 No sé. Para ti. Para tú. Ha sonido el bloque vórtice. Putos franceses. Que ha sido un idioma más asqueroso. Oye, este es un bloque normal. ¿Y la sorpresa? ¡Me engañaste! Su lengua, amordala. No, no. Sus palabras son infames. Solo parece ser un bloque normal. Esto, eso sí. Es lo enmarañado del bloque. ¿Conoce la palabra enmarañado? Esto es un bloque vórtice. Si lo golpea absorberá todo lo que tenga delante. Si lo utiliza en una batalla. Uy. Absorberá a su enemigo con toda su fuerza. Tré bien. ¿Qué dices? Absorber al enemigo. Poder hacerlo durante la batalla. Claro, es muy simple. Vamos a intentarlo. Bien, vas a meterse al poder de este magnífico bloque ahora mismo. Bien, vas a meterse al poder de este magnífico bloque ahora mismo. ¡Conoce! ¡Conoce! Para que comience el espectáculo. Utar borgiebordis a aspirar a petit enemigo. ¿Les explico cómo usarlo? No se vale. ¡Magnifique! 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 ¡Sus talors! ¡Qué sorpresa! ¡Messier! ¡Dentro de Messier! ¿Cómo están? ¡Oye! ¡No puedo pa' quedarme porque estoy enseñando a Messier los trucos de los bloques! ¡Permítame que vuelva a salir! ¡No se molesten, s'il vous plait! ¡Messier dos jugones respira como un tornado! ¡Qué maravilla! ¡Ah! ¿Qué le ha parecido? ¡El magnífico bloque vórtice! ¡Color! ¡Brillo! ¡Textura! ¡Ah! ¡No merezco este bloque! ¡Nadie merece esa maravilla! ¿Y usted me se tortura con eso que invertirá en coleccionista de bloques después de esto? ¿Oye? ¡Oye! ¡Entonces! ¡Lo veré pronto hasta entonces! ¡Adiós! ¡Adiós! Otro cabacho Otro cabello Otro cabello Otro cabello A ver... Por aquí hay camino también... Y esto si lo puedo aspirar, a ver... No, no puedo irlo. Hala. Vamos. 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 Bueno, menos. No sé qué tiene que ver en qué influye el movimiento que hace de... ...de los ojos. Pero bueno. Venga. Meh. Ese no ha sido tan fuerte, pero da igual. Pollo picante. Venga, vuelvo a subir de nivel. Voy a subirle la velocidad. Bien. Es muy lento el pobre Bowser. Y un punto de guardado no estaría nada mal. Vale. Bueno, ahora me los cargo de un golpe. Eso ya es algo bueno. ¡Au! ¡Hala! La verdad es que me dan 36 experiencias. Bastante, está bien. ¡Ah! ¡Mierda! Me he acordado que había dos. Claro, como me han salido un combate de dos... ¡Ah! Mira, aquí sí que puedo. ¡Anda! Me sube la defensa. ¡Qué gracia! ¡Au! O sea, puedo absorber los dientecitos. ¡Ay! ¡Qué pesas con la niña! A ver. Dejados alterados. Dame un puñetazo. Puñetazo de defensa. Así. Ya. Perfecto. Y perfecto. Venga. Puntito de guardado, por favor. Me vendría de puta madre. O sea. Dinero. Pollo. O sea. Por aquí no pasa. Boose, está muy gordo. Por ahí nada. Y yo supongo que aquí habrá un punto de guardadilla. Nada, oye. Ese quedará mas largo, por lo visto. Hostia. Mucha gente. ¡Hala! Adiós piruletas Hostia, y encima recupero vida y huyen Hostia, que gracia Hostia, que gracia Le robo la piruleta y como se entristecen, huyen El tema es, ¿me dan experiencia? No Si no los mato, no dan experiencia Bueno, pero está guay Por ahí no puedo ¡Venga! ¡Bum! ¡Poete! ¡No eres! Bien ¡Otro nivel! Bowser sube bastante rápido de nivel, ¿no? Me parece Y la vitalidad sube bastante también Más ataque Al menos está bien, ¿no? Que te dicen cada estadística lo que hace A subir el nivel cuando tienes que subir el bonus No me darán mucha experiencia, pero oye, los he matado de un golpe Así que, de puta madre Hostia, 50 Está rotito ahora ya 48 Hombre Un par de combates así Apoyo Apoyo La putada de los... De los pokés en todos estos Es que, claro, no... No les hago daño Con el golpe primero Simplemente los dejo ahí atontados A los desmonto Pero no les hago daño Es nada más normal Lo que se me hace mal lento Pero desde luego está pegando buenas hostias Bowser Venga A ver si encontraría un puñete oculto de guardado Aquí nada Nada, oye Oye, con queso Aquí, aquí, aquí Vale, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo aquí Y en el próximo Continuamos Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like, suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós